Tuvo lugar esta semana en Ciudad Universitaria la primera jornada de difusión del Centro de Investigaciones en Química Biológica que reunió estudiantes de diferentes facultades. Queremos acercarles a los estudiantes de Ciencias Químicas y Carreras Afines información sobre las distintas líneas y temas de investigación que llevamos a cabo en nuestro instituto. Creemos que es la primera vez que se hace dentro de nuestra facultad una exposición de este tipo. Esto surgió de la propia inquietud de los estudiantes que nos preguntaban qué hacíamos puertas adentro. Y es un poco desarrollar quizás, darles la posibilidad de desarrollar su vocación científica.